Bueno y develado este caso en Costa Rica, tenemos también coincidencias del destino de visita en la región centroamericana al diputado Ismael García, diputado venezolano y también activista político. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar en el Centro Internacional de Noticias un poco para que de su parte también aclare la situación que se está registrando con estas denuncias en donde prácticamente ya el Departamento del Tesoro está señalando específicamente a también el político venezolano Diosdado Cabello. Bueno, si Diosdado pudiéramos decir, es uno de los dos hombres con los que Chávez aparece el 8 de diciembre, él y Nicolás Maduro, diciendo que voten por Nicolás Maduro, llueva, truenos, relampaguees. Es un hombre que tiene mucho poder dentro de la estructura del Estado y él maneja un, Diosdado es un gran capo. En Venezuela no hay un problema entre líderes que se disputan en el gobierno el poder, sino capos que manejan mafias. Por ejemplo, los que manejan la mafia del cemento, la mafia de la cabilla, el oro, que también es un negocio que han montado. Y en el caso del narcotráfico y la corrupción, Diosdado está metido hasta los tuétanos. Hay un general que fue jefe de inteligencia del gobierno del presidente Chávez, denunciado por mí, en el año 2011 ante organismos internacionales, le fue comprobado que estaba involucrado en el tema del narcotráfico y Diosdado se lo llevó para su Estado, para Monaga, y lo metió en un circuito y lo hizo diputado. Pero además de eso, Diosdado aquí con el general Rangel Gómez, en el caso de Alunasa, que es una empresa que tiene muchos años aquí, que no fue traída por el chavismo a Costa Rica y que cumplía una labor importante incluso desde el punto de vista social, como comentábamos. Bueno, era una empresa solvente. Esa empresa está prácticamente también en bancarrota. Sus trabajadores en muy malas condiciones y al mismo tiempo Alunasa, pues junto con el general, un general también, porque allá hay una mafia de la estructura, de la cúpula militar, que no tiene nada que ver con la Fuerza Armada Nacional como conjunto, porque precisamente dentro de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela hay muchísimos presos ahorita y otros se los han llevado a Cuba, porque han habido situaciones que ya son insoportables. Pero esto es... Que podrían prácticamente describir una estructura de un narco Estado, ¿no? Sí, una estructura criminal. Incluso yo denuncié a Diosdado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos. Además, él tiene un programa de televisión que lo que hace es, digamos, insultar, perseguir, presentar videos. Y lo que él dice allí, entonces, los órganos del Estado, que hay un general también relacionado con él, en el SEBIN, el jefe del SEBIN, que es otro señor de muy mal proceder, al mismo tiempo el ministro de Relaciones Interiores, ligado con Diosdado, fue denunciado por mí, con elementos de juicio, cuando apareció por allí en Colombia un narcotraficante como Gualimaclet, que ahora el gobierno desde la cárcel lo usa como vocero para amenazar a sus adversarios. Bueno, este señor, Gualimaclet, hizo una denuncia. Yo llevé ante la Fiscalía General en ese momento y ante organismos internacionales toda la relación que tenía el hoy ministro Reverol, ministro de Relaciones Interiores, parte del equipo de Diosdado. Esos señores han sido asociados con una cosa que se llama el cartel de los soles. Porque en el caso de Alunasa, se habla de que, de acuerdo con las informaciones que maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se ha aplicado la lista OFA contra Diosdado Cabello y otros altos funcionarios, bueno, traían ese aluminio de Panamá a Costa Rica y aquí incluso lavaban dinero con Rusia. Entonces, ya todas esas cosas están al descubierto. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué era lo que hacía específicamente el propio Diosdado Cabello en Costa Rica? ¿Por qué se involucran los países centroamericanos en esta red de lavado de dinero y también de narcotráfico? Yo creo que él nunca, a lo mejor, ni ha venido para acá, o a lo mejor ha venido en algún Villaurión privado muy bajo perfil. El tema es que, utilizando dos empresas del Estado venezolano, como es Alunasa en Costa Rica, y como es la empresa de Sidor, la más importante para la explotación, Alcaza, y hay otras empresas allí, Ferrominera de Lorinoco, por ejemplo, muy importante. Empresas, por cierto, que están totalmente destruidas, porque esas empresas estaban en manos de unos consorcios argentinos, en una cooperación mixta con el Estado venezolano, terminaron comprándolas y lo que hicieron fue arruinarlas, porque ese es un gobierno que ha expropiado 4.200.000 hectáreas productivas en Venezuela, eso no hay en Venezuela ni un grano de arroz. En Venezuela se producían 1.400.000 toneladas de azúcar, no se produce un gramo de azúcar. Lo mismo pasó con el parque industrial, que va desde Guarena, pasando por La Victoria, en Venezuela, Valencia, hasta llegar a Puerto Cabello, allá han expropiado y cerrado más de 6.600 empresas. Entonces, en el caso de estos corruptos, y de este capo específicamente, bueno, monta una operación de lavado de dinero. Yo sobre el tema acabo de hacer una denuncia, y sobre particular la denuncia que he hecho en Estados Unidos, que esté en proceso en la Fiscalía, no puedo dar ninguna opinión en este momento, pero en oportunos días la daré, porque estoy esperando que la Fiscalía actúe como está. Pero es una denuncia aparte de esto. Tiene relación con algunas cosas, pero es mucho, 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 óyeme, mucho, mucho más grave que lo que aquí aparece denunciado, y además aparecen otros testaferros, que los vas a conocer, Diosdado, porque tú te la pasas persiguiéndome por el mundo donde voy grabando videítos, bueno, sería bueno que grabes este programa, porque en los próximos días tú vas a tener que dar explicación, y alguna gente muy cercana que está allí en el país, que son los grandes testaferros tuyos, y la red de lavado de corrupción, sí es parecido a esto, que existen en cuatro países, promovida por ti, con tus primos hermanos, y con alguna gente muy cercana. ¿A dónde cree que llegarán estas denuncias, estas investigaciones que lleva el Departamento del Tesoro, las sanciones también del gobierno estadounidense? ¿A dónde cree que irán a parar, y qué pasaría en las próximas horas en Venezuela, con Diosdado Cabello, y también con otros personajes que en estos momentos están siendo señalados? Bueno, mire, tú sabes que en Venezuela había un periodista que decía que el crimen no paga, y en algún momento esto va a pagar. Ya en los organismos internacionales, a pesar de que Diosdado diga, no, ¿y a mí qué me importa? Que me denuncien, que no sé qué, presénteme una pruebita, pruebas hay como arroz Diosdado, pero además, lo que en los próximos días va a tener como desenlace de todas estas denuncias, en las que hemos venido trabajando Diosdado, y en eso es que Estado, ¿me entiendes? En eso andamos, en eso andamos, y tú lo sabes. Fíjese diputado también dice que hay señalamientos contra el propio presidente Nicolás Maduro, que posiblemente estaría recibiendo parte de este dinero narcolavado. Bueno, Nicolás Maduro tiene denuncias en otros aspectos, directamente con esto no lo tiene, pero se es cómplice por acción o por omisión. Si tú eres el presidente de un país o el jefe de una empresa y sabes que alguien está cometiendo una cantidad de cosas que no están en el marco de la ley, bueno, lo primero que debió hacer es investigar, pero no solamente Nicolás Maduro, porque en Venezuela, la Asamblea Nacional, de la cual formo parte, yo soy diputado electo actual, en el año 2015, hasta el año 2020, 2021, de la Asamblea Nacional, bueno, la Asamblea Nacional la desconocieron, y montaron un parapeto que se llama Asamblea Nacional, Constituyente, a través de la cual, bueno, ellos montan todos sus guisos y legalizan y hacen todo. Ahí nombraron a un fiscal chimbo, ¿entiendes? Además, han acusado por hechos graves de corrupción, como esta que estuvo de gobernador, allá en el estado de Anzuate y en Venezuela, y no tendrá como probar tampoco todas las denuncias de pertenencias que él tiene. Nombraron, son esas constituyentes alcahuetas de un Tribunal Supremo de Justicia, absolutamente cómplice, que no tiene nada que ver con la administración de justicia en Venezuela. Por supuesto, el resto de las, como pasó con el Consejo Nacional Electoral, que montaron todo un parapeto de elecciones chimbas, falsas, que Nicolás Maduro pasara lo que ganaba, pasara, compitiera con quien compitiera, él ganaba las elecciones, porque eso estaba arreglado, acomodado. Como pasó en Aragua, en las elecciones de gobernador, donde yo fui candidato a gobernador hace unos meses recientes, y bueno, allá nosotros, todas las encuestas decían que ganábamos, la encuesta de boca diurna, las movilizaciones que hicimos, todos los sondeos de opinión, y pasó como un boxeador venezolano, que decían, pega Betulio, pega Betulio, se cayó Betulio. Entonces, a las nueve de la noche, la señora Tibisay Lucena, con su cara muy lavada, se paró y dijo que había ganado Nicolás Maduro, pero también en Aragua dijo, ganó, bueno, lo de Nicolás, eso estaba claro, eso se sabía, y nosotros competimos en Aragua y en todo el país, y la mayoría de las gobernaciones que se ganaron, no fueron reconocidas, bueno, porque ese es un gobierno que está al margen de la ley, que no está reconocido por la OEA, que no está reconocido por el Grupo de Lima, que es un grupo importante de países de América Latina y Centroamérica, que está desconocido por el gobierno de los Estados Unidos, pero también por el de Canadá, pero también por el de Chile, pero también, incluso hasta sus propios aliados más cercanos, los que no votaron en contra, si estuvieron en la última decisión que hoy en la OEA. También era que la razón por la que Nicolás Maduro, no dice nada de Diosdado, bueno, será porque Diosdado también sabe cuentos de él, porque en Venezuela no hay un gobierno, en Venezuela gobiernan capos, mafias, que están enquistadas en el poder, que se mantienen allí, y que bueno, entre ellos son cómplices de lo que está pasando, pero está llegando la hora de hacer justicia, porque tarde o temprano, como dice el Ecclesiante de la OEA, va a haber justicia, las cosas van a pasar, y en Venezuela va a haber justicia. Fíjese diputado, la contribución de la investigación que podría en las próximas horas aperturar la Fiscalía en Costa Rica, podría ayudar a que se establezca algún tipo de responsabilidad. Sería muy importante. En Venezuela y a nivel internacional. Sí, claro, en el caso de Costa Rica estoy a la orden como parlamentario, los parlamentarios costarricenses, este es un país donde la democracia existe, donde se respetan las leyes, Costa Rica es un país que tiene fama de cosas buenas en el exterior, así que Costa Rica, además esa empresa Lunasa no la montó Maduro, ni la montó Diosdado para robar, la están utilizando ellos ahora, con el poder que tienen, porque es una empresa del Estado venezolano, que Diosdado la ha utilizado para esos propósitos innobles, pero aquí tiene el gobierno de Costa Rica, la Fiscalía, los colegas diputados de Costa Rica, tienen una gran oportunidad para abrir una profunda investigación, incluso para que la mayoría de los trabajadores que están allí, que por cierto son trabajadores costarricenses, se le puedan reconocer sus derechos, hace tiempo no le tienen un sueldo muy viejo, no sé si les pagan en colones o en dólares, pero en tal caso también ellos tienen que saber el destino de esos trabajadores, de tal manera que yo estoy a la orden para lo que haya que hacer, pero también me gustaría establecer algún contacto con ellos, para que nosotros podamos llevar adelante esta investigación, porque Costa Rica no es Venezuela, aquí las instituciones funcionan, de tal manera que aquí como funcionan las instituciones, debe aperturarse en este país una profunda investigación, sin que el gobierno de Venezuela venga para acá las próximas semanas, a tratar de amenazar, chantajear, intimidar, perseguir, como hacen en Venezuela, porque allá todos estamos perseguidos por ese gobierno, Diosdado Antiel dijo que yo era un prófugo de la justicia, y no tengo expediente en ningún, tengo un expediente en un tribunal, pero no me han dicho que tengo solicitud de captura, entonces ¿cómo es eso Diosdado? porque ellos allá utilizan la justicia, allá hay un diputado de voluntad popular que se llama Freddy Guevara, que en la mañana le almaron un expediente y en la tarde estaba preso, porque metieron preso a Gilbert Carr, un diputado también y tuvo 11 meses, acaba de salir, pero tú sabes que el gobierno en esas libertades que está dando, tiene como esas puertas giratorias, que van entrando unos por un lado y por el otro lado están saliendo, y hay una amenaza permanente, El gobierno de Venezuela dice que no hay perseguidos políticos, no hay presos políticos. Bueno, yo creo que Nicolás Maduro, la familia Cilia Flores y los familiares muy cercanos de ellos y de Diosdado, no son perseguidos, al contrario, son protegidos, comen bien, tienen avionetas, Tarek, que otro personajillo que viene de ser vicepresidente, fue gobernador de Aragua, ese es un tipo que está ligado al narcotráfico, al terrorismo internacional, denunciado por mí también, en la fiscalía allá y en organismos internacionales, también es que es muy importante que esto aquí en Costa Rica pueda servir como la punta del iceberg para investigar a fondo toda esta denuncia que hay contra este temeroso personaje de la justicia, este sí es un prófugo de la justicia internacional, porque Diosdado, por ejemplo, yo le diría que, y a Tarek que lo nombraron vicepresidente de finanzas antiel, yo lo invito para que vaya al Banco Mundial a buscar un préstamo, pero lo espero es que Estados Unidos, para que vayamos juntos a la DEA, a ver quién se salva, o a Diosdado Cabello, que salga, que ponga un pie en alguna de las costas venezolanas, porque son prófugos, ellos sí son prófugos de la justicia, ellos tienen cuentas que rendir, y mucho más temprano ocurrirá, y termino con esto, mira, en Venezuela, la situación de crisis que estamos pasando, es una cosa que hay que verla, porque la gente comía de la basura, pero ya en la basura no se consigue, han huido, porque no es migración, huido de Venezuela, más de 4 millones y medio de venezolanos por las distintas fronteras, se van a pie, hay gente que se va a pie por los países de América Latina y de Centroamérica buscando, sobreviviendo, mujeres con sus niños en estado, embarazadas, con niños más grandecitos, es una situación de tragedia que estamos viviendo en Venezuela, no hay comida, el gobierno se niega a recibir la ayuda humanitaria, bueno, y mientras ocurre esa tragedia en el país, no es posible que estos señores estén apareciendo, traficando, robando, como han utilizado el país, Venezuela es un país que recibió, solo por concepto de petróleo, en los últimos 17 años, 800 mil millones de dólares, entre petróleo y impuestos, que es cuando le meten la mano a uno en el bolsillo para que pague los impuestos, Venezuela ha recibido en estos años que van, desde Chávez para acá, más de 1 billón 300 mil millones de dólares, nos decía el profesor Héctor Navarro, que fue ministro de distintas instancias de Chávez, que es un hombre que hasta ahora no está señalado por hechos de corrupción, bueno, nos decía en la Comisión de Contraloría, de la que formo parte como diputado, que en Venezuela, estos personajes entre Diosdado, y otros más, porque hoy estamos hablando de uno, pero son muchos, son varios, ahora este es uno de los jefes, de los capos de Venezuela, este, en Venezuela, han desaparecido, más de 300 mil millones de dólares, se van a Estados Unidos, se acuerdan con el gobierno, del imperio que no les gusta, como aquella cosa que había en Venezuela, del hermano Cocó, que decía, yo no toco ese cochino dinero, échemelo ahí en una cesta, bueno, a ellos no les gusta ser rico, pero, al pueblo, pero ellos si son, ser rico es malo, pero ellos son unos aventajados, mire, reunido todos los hechos de corrupción, porque yo no apoyé ningún gobierno de la Cuarta República, todos los hechos de corrupción, que hayan habido en la Cuarta República, todos, es como una miniedad chiquitica, frente a la enorme olla de corrupción, de putrefacción, de narcotráfico, porque yo nunca vi que en la Cuarta República, se relacionara algún dirigente, que estaba involucrado, imagínate, que a los Andrés Pérez lo metieron preso, creo que fue por 250 mil dólares, para apoyar a Violeta Chamorro, no 17 mil dólares, y bueno, eso no se debería hacer, pero eran miniedades, por las que se investigaron casos, y se destituyeron incluso jefes de Estado, no, aquí lo que hay es un Estado delincuente, un Estado de narcochoros, un Estado criminal y narco, y finalmente con esto si termino, a los hermanos de Costa Rica, en Venezuela estamos dando una batalla, para que haya un cambio, Venezuela es un país hermoso, que tiene todo para, no solamente para los venezolanos, sino para ayudar a nuestros compatriotas en América Latina, queremos la solidaridad de ustedes, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que es así como aquí se llama, de la Fiscalía General de la Nación, del gobierno de Costa Rica, hagan una profunda investigación, sobre este hecho, que ustedes son absolutamente imparciales, para que el mundo conozca, y ustedes aquí se den cuenta, del gobierno criminal, que en Venezuela dirige el país. Muchas gracias diputado. Gracias a ti. Diputado Ismael García, conversando con nosotros acá, en el Centro Internacional de Noticias, vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.